Yo me baño todos los días y por las dudas le pido lo mismo a Benjamín. Esa fue la frase que desató la polémica en Argentina, cuando el actor Julio Chávez, que protagoniza junto a Benjavicuña la novela Farsantes, dio a entender en una entrevista a la revista Pronto, que espera que el actor chileno esté limpio antes de hacer escenas íntimas con él. ¿Qué le parece el comentario del trasandino? Es una escena de sexo posiblemente, de intimidad, de dos hombres, dos actores. Me parece que claro, que fome que te lo digan por un lado, pero que lata sentir los olores, digamos, por otro lado, digamos. Pero yo creo que Benjamín Bicuña es bien limpiecito. Tiene buen califón, buen champú, todas esas cosas. Me parece curioso que a él le hayan dicho y además hay gente que tiene aspecto de sucia. Él no es el cast. Yo creo que es más bien por el roce que pueden llegar a tener. Hay personas que son muy asquientas con el tocarse. Y eso yo creo que si el compañero le pidió que se bañara, imagino que Benjamín Bicuña a partir de ese día está usando un buen perfume y un buen jabón y un buen champú. ¿Qué compañero de dónde una teleserie? Bueno, será envidial, está yendo increíble. Yo vi su última obra y la verdad que quedé gratamente muy sorprendida y muy orgullosa del talento de Benjamín Bicuña. Eso lo encontró como, es que los hipsters son así, son como un poco al lote, un poco hippie, pero cuico. Pero yo encuentro que Benjamín Bicuña está de lo más estupendo y la verdad es que yo creo que tiene más que ver con una broma. Benjamín Bicuña es súper valorado en Argentina, no solo como un gran actor en teatro y televisión, sino que además como una figura socialiter relevante. Así que me imagino que esto es una broma nomás. Espero que algún día me puedas contar todo el caso. Pero por supuesto que sí, si un día estamos aburridos, ¿cómo no te voy a contar el caso? ¿Está? Sí, está, 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 tranquilo. ¿Listo? Listo, listo. Bueno, listo. Los actores interpretan a una pareja de homosexuales no reconocidos y si bien aún no ha llegado a tener contacto físico, pronto se verán fuertes y osadas escenas entre ambos. Y fue precisamente por eso que el argentino le pidió al chileno que ande olorocito, algo que prendió a la farándula trasandina. Personalmente creo que no lo conozco, pero igual es mala onda que alguien le diga eso a alguien. Yo creo que es más envidia que otra cosa. A ver, mira, hay varias posibilidades ahí. O envidia o porque realmente le faltó tiempo. A lo mejor justo el Benja había tenido alguna noche larga, a veces por más que uno se bañe. No sé, si tomaste mucho o algo por ahí que a cualquiera le puede pasar, ¿no? No vamos a comer al cielo, no sabemos. Hasta donde yo había escuchado que conozco algunas chiquillas que conocieron al Benja antes de casarse, ese no era un problema. Pero al parecer el mal olor en los actores y actrices es un tema no menor. Antonella Ríos, por ejemplo, nos cuenta una de sus anécdotas. Con un compañero de teleserie, nos tocó grabar un sábado y obviamente el viernes habrá salido a carretera. Y más que mal olor, era como que venía con la farra encima. Venía con toda la farra encima, con los amigos y todo. Y claro, darle beso a una persona que viene como del otro día carreteando, ni siquiera en el momento, que había tomado, fue duro. Alguna vez se rumoreó también que el actor Francisco Pérez Banner habría olvidado usar desodorante. Se trata de olores, sin duda el mal aliento es el rey. Entonces, ¿cómo lo harán los actores para soportar el mal aliento ante una escena romántica? Yo creo que hay cosas peor que la evitación. Entonces, su buen chicle venta, hay unas laminitas también, también se pone en la lengua, hay como su buena mentita, o se lea los ojos y comentarte adiós, no te queda otra. Yo soy súper sensible a los olores, y sí, es muy desagradable encontrarse, no solo con el mal aliento, sino que el olor a todo, yo creo que es muy desagradable, no cuesta nada pasar por la ducha en la mañana un ratito. Yo creo que lo peor, los actores cuando se tienen que dar un beso, y el otro tiene problemas de tufo, de hondo, qué cosa más asquerosa debe ser. Yo creo que lo que hacen finalmente los actores es aguantársela, o tomarse una pastillita antes de menta. Yo he escuchado a varios actores que le han tocado eso, y lo único que les queda hacer es reírse, y es dar el beso, y después queda suficiente irse, después lavarse los dientes. Cuando nosotros tenemos escenas de beso, por ejemplo, y después de almuerzo, que toque grabarla, uno va, se la da los dientes como corresponde, le regalan una pastillita al compañero, le pregunta si se hació, o no se hació cuando hay confianza. Pero cuando no hay confianza, uno pasa un poquitito más de bochorno, y lo pasa un poco más mal. Con la verdad no más, oye, hay que estar un poquito pasado. Oh, sorry, yo cacho que es lo mejor, sobre todo para trabajar con tu compañero, actuando la confianza, para que también haya un buen feeling, yo creo eso. Pero como les contábamos, esto es más habitual de lo que parece. Incluso en Hollywood existe un ranking de las estrellas más serionditas, que fueron delatadas por sus compañeros de elenco. Aunque usted no lo crea, están el hermoso Brad Pitt, la estrella de Crepúsculo, Robert Pattinson, el apuesto Ben Affleck, el intérprete de Jack Sparrow, Johnny Depp, y la famosa actriz Cameron Diaz. Tampoco podemos dejar de mencionar el rumor de que la actriz de la clásica película Lo que el viento se llevó, sufrió mucho por el mal aliento del protagonista. Todo un tema que salió a la palestra por el actor que mandó a bañarse a Benjavi Cuña.